Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo o el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy. Startups. De la idea al lanzamiento. Bienvenidos. Muchas personas sueñan con poder tener un negocio. Esta idea de posicionarse en el mercado para crecer y obtener un gran capital. Para poder realizar esos objetivos, siempre hay que seguir ciertos pasos. Ya que si uno se lanza al mercado sin ningún plan, seguramente lo único que logrará será gastar su dinero y fracasar. Primero, debemos entender cómo se crea un negocio y cuáles son los mejores caminos que hay que tomar. En el mundo de la administración, un nuevo comercio en su etapa inicial se lo conoce como el startup, el inicio. Para empezar a materializar la idea de crear un negocio, primero usted debe tener un pensamiento de un producto que quiera vender o de un servicio que quiera ofrecer. Obviamente, la idea es solo el inicio de todo el plan. Una vez que usted ya tiene esta base, se empieza con la transformación de este pensamiento a un negocio que pueda funcionar. Y lo más importante, que vaya a generar ingresos. Ahora vayamos paso a paso. La primera marcha de tener una idea y desarrollar el producto ya tenemos. Ahora, a pesar de ser el primer movimiento, aquí ya necesitamos ayuda especializada. Me refiero a que necesitamos contratar a un contador para que nos asesore cuál es la mejor estructura y cuál es el mejor sistema financiero para nuestro negocio. Cómo vamos a tributar, cómo vamos a pagar impuestos, cuáles son las regulaciones de cada estado. Teniendo esto claro, podremos registrar la IP, la propiedad intelectual. Después de este registro, ya podemos empezar a analizar el mercado al cual nos vamos a enfrentar. Tendremos que analizar y preguntarnos, ¿quiénes son nuestras competencias? ¿Cuántos negocios hay iguales o parecidos al mío? ¿Cuál es el mejor lugar para abrir mi negocio? ¿En qué lugar la gente está necesitando el servicio que yo deseo presentar? Una vez que tengamos todas las respuestas a estas preguntas y las hayamos analizado, podremos tener una imagen clara de nuestro negocio. ¿Y si éste podrá prosperar o fracasar? Si ya he visto bueno en el análisis, empezamos a materializarlo. Ahora es el momento de decidir la estructura del negocio. Para que se adapte a las necesidades iniciales de nuestro comercio, esta estructura también tiene que ser flexible para que se pueda cambiar si la situación la amerita. Cuando tengamos la estructura, nos tocará idear el plan que deberá incluir objetivo, misión e información financiera. ¿A qué me refiero con fondos de respaldo? Esto significa ver un sistema de contabilidad y flujo de efectivo. Ahora ya teniendo todas estas bases, toca uno de los puntos más importantes en la creación de un negocio. La elección del nombre. El nombre puede ser el punto que diferencie que ese negocio sea el éxito o el fracaso. El nombre es como el mundo nos conocerá. ¿Cómo seremos presentados? El nombre es la cara principal. Por eso es tan importante. Por consiguiente, este paso necesitaremos la ayuda de un diseñador. Con la asistencia de este experto se podrá analizar si el nombre deseado ya está siendo usado por uno u otro comercio o si esa palabra tiene algún impacto negativo. Después de encontrar el nombre perfecto, se deberá realizar toda la creación visual, cómo crear el logo y la elección de los colores que vayan a reflejar el significado de la marca. Una vez que se cree la identidad visual, el negocio está listo para crear su sitio web, en este paso hay que registrar el dominio. El dominio de la página web con el nombre de la empresa. Tener un sitio en internet es tan necesario como tener puertas en un negocio. Estamos en una época tan modernizada que si no tenemos presencia en la web, prácticamente nuestro negocio no existe, cero. Así que hay que prestarle atención a este paso. Una vez que ya tenemos los pasos anteriores, solo queda preparar las finanzas, incluir un sistema de contabilidad y flujo de efectivo, impuestos de ventas en caso de que apliquen y abrir cuentas bancarias. Por último, debemos iniciar la publicidad. Un buen posicionamiento y de estrategia en redes sociales ayudarán a que nuestro negocio se dé a conocer y mediante este medio se podrá crear una comunidad que le guste el servicio o producto que en mi compañía, en mi empresa, le ofrecemos a usted. Esto nos ayudará a atraer clientela y nos posicionará en el mercado. Y de esta manera, nuestro negocio está listo. Ahora veamos los pros y los contras de las diferentes estructuras de un startup. Existen propietarios únicos. Lo bueno de este startup es que puede poner bajos costos. Por este motivo, le será más fácil establecer su negocio y no tendrá que reportar su información financiera. Pero lo malo es que no tendrá credibilidad en ciertas ocasiones. Ahora, lo bueno que tienen los negocios que son en sociedad es que ellos tienen más oportunidades de recaudar fondos. Lo malo es que si esta fracasa, es más difícil disolverla y los socios deberán pagar las deudas. En cuanto a las compañías limitadas, lo bueno es que tienen bajo riesgo de responsabilidad personal y además tienen beneficios fiscales. En la otra cara de la moneda es que tendrán que reportar más información financiera. Y por último, las sociedades de responsabilidad limitada. Aquí lo bueno es que la responsabilidad personal de los socios se limita a lo que cada uno invirtió en el negocio. Y su contra es que deben presentar cuentas anuales. Y si un socio se retira de la empresa, podrá disolverse. Para concluir este video, le quiero dejar conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en el ámbito administrativo. Lean Startup permite analizar rápidamente las ideas. Funcionan y se descartan las que no. Para así mantener los costos al mínimo. Startup Pivot cambia rápidamente la dirección del desarrollo o corrige errores basándose en la retroalimentación de los clientes o los cambios tecnológicos. Bueno amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que para mí es un gusto poder tenerlas y darles estas instrucciones fáciles para que usted entiendan de mejor manera el mundo de la administración de empresas. Este mundo que tanto nos apasiona. Si le gustó este video, dele un me gusta. Compártalo con sus amigos. No se olvide de darle clic a la campanita para que le puedan llegar las notificaciones de nuestros nuevos videos de administrando su negocio. No olvide suscribirse a este canal. Muchas gracias.